Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, normalmente estos últimos meses estoy grabando el book haul junto al no TBR o el grab up con el no TBR, pero es verdad que acabo de grabar el book haul y es inmenso, no sé si lo habréis visto ya o veréis antes este vídeo, tengo que planear en mi cabeza cómo lo voy a subir. El caso es que puede que haya alguna semana dos vídeos porque al separarlo posiblemente lo meta dos la misma semana para poder subir los otros vídeos que tengo pensados, me enrollo como las persianas. El caso es que siempre digo que no soy de iniciativas, a veces pues por lo que sea voy mezclando, me acabo de dar cuenta de que he hecho, he grabado el grab up de octubre y he nombrado Leo Autoras cuando he leído todo Autoras, cosas así, ¿sabes? O sea que lo hago pero luego se me va la olla. El caso es que este mes yo no pensaba hacerlo pero pues mira, por cosas de la vida me he animado. Creo que he pasado un octubre muy siniestro y ahora necesito en este noviembre, hasta que llegue diciembre otra vez y vuelva a los siniestros seguramente, pero necesito por lo menos un par de libros más cosy y así, relajados, ¿no? Entonces resulta que Neus está haciendo la iniciativa que ya hizo el año pasado de noviembre dulce y me he animado, me he animado con el noviembre dulce. Yo no soy de leer romántica. No es que no me guste porque creo que las novelas que he leído de romántica, a veces un poco sin saber, las he disfrutado mucho, pero no sé, pues por lo general a mí lo que me pasa es que como soy muy de género fantástico, me gusta cuando hay historias de amor, pero siempre con otro tema de fondo, ¿no? Que haya un viaje en el tiempo, que haya una magia, cosas así. Yo tiro más por ahí, ¿no? Me pasa igual con los cadramas. Cuando empecé a ver cadramas, pues descubrí que los que más me gustaban eran los que siempre había un subgénero de fantástico, de ciencia ficción, de fantasía, eso es lo que yo más disfruto. A pesar de que la historia de amor al final sea en lo que gira el argumento, en la historia en sí, pero que siempre haya algo fantástico en la historia. Entonces, pues pregunté a Neus si me recomendaba alguna novela romántica que tuviese viajes en el tiempo, porque, por ejemplo, yo leí la primera de La Forastera, de Diana Gabaldón, pero me gustó mucho, pero el problema es que cuando descubrí que era saga y que cada libro nada más tocho, ya sabéis, mi problema con las sagas, y lo dejé a medias. Tengo que retomar la serie porque vi la primera temporada y me gustó bastante, pero bueno, os quiero decir que ese rollo me mola mucho. Y ella me recomendó una novela y resulta que, al recomendármela, me di cuenta de que yo ya la había visto en el read y que me había llamado la atención y que, pues leyendo la sinopsis, vi que era de viajes en el tiempo, pero pensé que era saga y no la compré. Entonces, he regresado al read y la he conseguido. Entonces, he conseguido dos de la saga. Me he comprado los dos, porque digo, los dos son de viajes, me compré los dos, porque uno es el que quería leer y el otro es que la portada es preciosísima. Y he dicho, pues mira, pues mi no TBR, mi no TBR para el noviembre dulce va a ser El beso del Highlander de Karen Mary Monning, que este es el que me recomendó ella. Y el siguiente de la saga es el Highlander oscuro, que es que la portada no me puede flipar más. O sea, me encanta este tipo de ilustraciones. Así que, esto. Más Annie en mis pensamientos, que lo he conseguido por la eBiblio y que ayer ya empecé a leer, lo llevo como un 5%, lo leí antes de dormir. Y eso es una de estas. Seguramente sea este. Y el de Annie en mis pensamientos van a ser mis lecturas de el noviembre dulce. Ya os contaré qué tal. Es que el de Annie, desde que habló del Neus, me dieron muchas, muchas ganas de leerlo. Pues lo encontré en la Biblia haciendo así un poco de búsqueda y dije, pues ya está, para mí. Vale. Aparte de Annie en mis pensamientos, también estoy leyendo El hombre que perseguía el tiempo, de Diane Setterfield, que es la escritora del cuento número 13. Este lo tenía pendiente ya desde el año pasado, que lo conseguí de segunda mano también, porque también es una autora súper descatalogada. Y me está gustando mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, también para este mes me gustaría leer, ya sabéis, para otoño en general, no sé si este mes o ya también diciembre, El jardín olvidado de Kate Morton, que también lo tengo pendiente desde el año pasado. Y la Biblioteca de la Medianoche de Matt Hyde, que este me lo regaló Silver y tengo muchas ganas de leerlo y creo que también es como muy para esta época. Si me vuelve a apetecer entrar en lo terrorífico, y tengo que deciros que si no es en noviembre, es en diciembre, quiero leer Ciencia Afición porque ya hace ya un par de meses que no leo nada y mi cuerpo me lo pide ya. Y tengo aquí Así se pierde la guerra del tiempo. Creo que este va a ser el siguiente de Ciencia Afición, cortito además. Bueno, si quiero regresar al terror, pues tengo Carrie de Stephen King, que es el Stephen King que dije que iba a leer este año. Lo conseguiré, quedan dos meses, no lo sé. Me estoy agobiando con mi no TBR, por eso yo no hago TBRs. A ver. Y también tengo La Casa de las Voces de Donato Carisi, que también le tenía muchas ganas. Así que esta es mi no TBR. Contadme en los comentarios qué queréis leer este mes, si os vais a unir al noviembre dulce de Neus. Y eso, y contarme qué estáis leyendo y esas cositas. Un abrazo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.